Hola gente de YouTube, yo soy Avanicere Imar y en este momento estoy un poco prendido, un poco inquieto porque bueno, vamos a hacer un video muy diferente a otros, les voy a mostrar como celebramos en mi país, en México querido estas fiestas patrias, como celebramos la independencia, así que vamos en este momento me encuentro en la ciudad de México, en la plaza Garibaldi, donde es muy interesante este rollo folclórico con los mariachis, hay mucho músico, hay norteños pero bueno, siempre va a destacar aquí más la música de los mariachis, también es un buen lugar como para venir a comer la verdad es que no es, bueno, más que comida, hay muchísima gente extranjera que contrata a estas personas para que les toque música completamente en vivo de mariachis ahorita les voy a mostrar un pedacito también hay gente posando, vean miren, en esta parte de la plaza Garibaldi están los mariachis sobre carretera, bueno no sobre carretera, sobre la banqueta y inmediatamente pasa un vehículo, ellos se empiezan a acercar, se acercan a sus camionetas, a sus vehículos que pasan por aquí y bueno, les preguntan si quieren llevar la serenata a alguien o así, entonces es algo así como un autoservicio de música mexicana lo más padre de esto es, son los adornos, son los colores de la bandera, la gente pero lo peor es el tráfico, está horrible y aquí como se está concentrando muchísimas personas aquí en el centro de la ciudad, la verdad es que está fatal como todo buen mexicano me tuve que venir vestido como tal así con un vestuario súper mexicano, súper de mariachi digo, no es el original de que usan los mariachis pero vine, me intenté, me intenté me puse una playera así, con un estampado muy similar al de los sacos de los mariachis con pancita y todo el rollo un mariachi regularmente, regularmente en lugar de estar así delgadito y esbelto está así le di un poquito de creatividad a este rollo y a mi pantalón, dije, no, me puse un pantalón la verdad es que muy simple, muy, algo le falta, algo le falta y pues bueno, compré unos seguritos y miren donde los puse nada más era meter un poquito de creatividad y que simulara el vestuario del mariachi entonces así es como, como luzco el grito de independencia y todo este rollo este aniversario a mi me emociona mucho me gusta la música mexicana, la música de mariachi me encontré a Guadalupe y Verónica ¿ya están listas para dar el grito o no? claro que sí ¿tienen y los novios también de charros? claro ustedes sí se vinieron con todo y lo más mexicano posible claro que sí vean nada más, vean nada más 100% mexicanos vean, ¿zapatos también mexicanos o no? claro que sí, por supuesto por supuesto hoy hasta el escudo en el chonino y todo el rollo ¿y cómo van a dar el grito al ratito? ah, pues lo vamos a festejar con una comidita, esperemos una comidita entre familias una comidita, algún platillo que nos recomienden a las personas ah, pues nos encanta el pozole, somos fanáticas de pozole es uno de los platillos típicos de México que trae todos los ingredientes sí, todo México esto todo México esto todo México esto todo lo tradicional mexicano de hecho ahorita ellas se vienen aquí a tomar fotos y todo el rollo pero los novios ahí se andan echando el pozolazo ahorita al canato llegan y el pozolito sí, claro, ahorita están preparando el pozolito para que ahorita Natito ya no le echanas no le echanas me vine al Palacio de Bellas Artes hay muchísimas familias disfrutando de este día vean nada más, vean nada más que vista ahí está la Torre Latino yo te quiero regalar una banderita porque pues cuidas nuestro país ¿sale? un abrazo gracias por cuidar el país gracias vendiendo pelucas, peluquines y todo todo tipo de pelos ahora sí ¿cómo va a dar el grito al rato? a ver, ¡Viva México! ¡Viva México! ¿qué tipos de gritos conoce? la entrada para pasar al Zócalo está muy protegida hay mucha gente de seguridad ahorita traigo las banderitas que estamos regalando ahorita durante el vídeo vean como, como lucen me dice el policía ¡híjole Manu! no van a poder pasar tu pirotecnia le dije, no, no es pirotecnia o sea, sí, parece pero no lo es, son banderitas al parecer creo que nada más entramos como a un filtro un filtro nada más de seguridad para acercarnos al Zócalo porque en realidad no, no pude llegar allá sí, sí podría hacerlo pero la verdad es que sería muy complicado para mí salir ya que no me voy a quedar al grito yo decidí celebrar en mi casa entonces, pues no me voy a quedar pero vean, vean la cantidad de personas estas personas que ven en la fila vean nada más personas que quieren entrar al Zócalo y bueno, al parecer ellos sí lo van a hacer en México damos el grito de independencia es aniversario de la independencia mexicana por lo que bueno, las celebraciones son muy, muy, muy padres porque bueno, los mexicanos tenemos como... se nos da especialmente eso, ¿no? la fiesta es una de las cosas que mejor sabemos hacer los mexicanos, ¿no? hay tequila, hay pozole chiles en hogada quesadillas pambazos agua de... todo esto acompañado de música mexicana ahorita me estoy regresando por una calle más tranquila a lo mejor durante el video no han... no ha habido como muy buen audio por todo el ruido que está rodeando pero... pues bueno disfrutar a disfrutar de este día de este día de los mexicanos y bien llegamos al final de este video estoy muy, muy, muy a gusto el día de hoy México celebrando su universario y yo quise compartirles este día pasar un ratito con ustedes mostrarles un poco si les gustó este tipo de videos bueno escríbanme un comentario aquí en el canal o ya sea en mis redes sociales agréguenme síganme como Giovanni Serimar y pues bueno nos vemos en el siguiente video yo soy Giovanni Serimar Bye y